¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vida y Aventura. En esta ocasión me encuentro con un invitado especial por fin de año, el monigote, el año viejo de Vida y Aventura. Entonces, amigos y amigas, acompáñenme unos minutos para que vean cómo es esta tradición y cómo se vive aquí el fin de año. Acompáñenme que esto está interesante. ¡Vamos ahí! Acabamos de comprar la careta, que es lo primero que vamos a hacer, porque vamos a comenzar a armar a nuestro viejito, a nuestro año viejo. Entonces, más bien, quédese aquí que esto se va a poner interesante. ¡Ay, qué mañana tan rica, tan soleada! ¡Hola! Una mañana perfecta para hacer el año viejo, el monigote. Ya estamos por finalizar el año, ¿no? Y les cuento que acá en Ecuador tenemos la tradición de hacer el monigote un año viejo. O sea, hacemos un muñeco lleno de ropa, o virusa, o acerrín de madera y entre otras cosas más. Esta tradición es algo propio, propio, propio de aquí, de los ecuatorianos. Aunque se ha copiado en varias partes, ¿no? Aunque no se podría decir que se ha copiado. Más bien se ha difundido en varias partes, en varios países de Latinoamérica. Lo que en sí el monigote representa son todas las cosas malas, todas las cosas inoportunas que nos pasaron en el año. Y también el monigote materializa todo eso y se lleva las malas vibras, las malas energías. Se siente nomás por ahí el ambiente de fin de año. Porque están con música, están también sonando voladores ya desde esta hora de la mañana. Porque el año viejo se nos va, se nos va, se nos va, el año viejo se nos va. Ya voy completando las piernas del año viejo. Y ahora tengo que coser el cuerpo. Entonces vamos a utilizar un poquito de piola. Y vamos a utilizar los conocimientos adquiridos en las clases de manualidades. Las fiestas del año viejo, las tradiciones, las celebraciones, cómo despiden y cómo reciben al año nuevo, es completamente diferente en todas partes del mundo. Incluso aquí en Ecuador, festejar el año viejo es completamente diferente al de las... Que digo al de la sierra casi digo, si yo estoy en la sierra. Al de la costa, yo estoy en la sierra. Porque por ejemplo, aquí en la sierra, hacemos el monigote por lo general así, pequeño, lleno de ropa o lleno de acerrín, viruta de madera, papeles y lo que podamos meter ahí para quemar. En la costa es un poco diferente. Bueno, bastante diferente, ¿no? Porque ahí hacen monigotes completamente sofisticados. Incluso hacen un concurso de monigotes para ver cuál es el monigote más grande, cuál es el monigote mejor diseñado, cuál es el monigote más vistoso, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí es completamente diferente. Aquí tengo una pantaloneta roja. Esto voy a ponerle como ropa interior para que le dé amor. Voy a seguir rellenando, voy a seguir rellenando. Bueno, otra cosa que es bien tradicional es también lo de las viudas, las viudas lloronas del viejo. Aquí en la sierra, más bien no en la sierra, sino en el campo, las viudas no son como en la ciudad. Las viudas de la ciudad son, por lo general, viudas coquetas. Salen casi en paños menores, las verdugas. Pero acá en el campo, o sea, la viuda es un hombre vestido con una falda que llega casi hasta los pies, una falda bastante larga, se cobijan una chalina o un pañelón y utilizan una careta. También utilizan los típicos velos negros y salen a llorar de casa en casa pidiendo limosna para el año viejo. Entonces, eso se hacía antes de la pandemia, no. Estos dos últimos años no se ha podido ver eso. Pero salían con el año viejo cargándole e iban llorando por las casas diciendo, por favor, colaboren para el viejito, ya se murió. Y cosas así. Y era bastante interesante, ¿no? Y como les digo, era completamente diferente, o es completamente diferente a lo que hacen en la ciudad. Donde salen con sus vestidos exuberantes, con sus minifaldas, con sus tacones. Eso les comento en caso de las viudas. Ya va tomando forma nuestro año viejo. Hagamos de sentar acá. En nuestra cultura popular y tradicional, dicen que si quemamos a una persona o nombramos al monigote en nombre de alguien, se quema todas las cosas negativas con esa persona. Entonces, creo que este año yo mismo me voy a quemar para que se me vaya todo lo negativo y vengan más cosas positivas. Ahora sí estamos ya por terminar. Nos falta poner los zapatos. Los zapatos. La careta. Bueno, digamos que no tiene manos, solamente amarrémosle. Digamos que la ropa le ha quedado grande y que las manos están adentro de la ropa ya. Ecuador, ¿qué tal, ah? ¿Qué tal? ¡Acho! ¡Caracho! ¡Qué guapo el viejo! Ahí está, ahí está. Ahora sí tenemos a nuestro monigote. Y como les dije... Ah, por cierto, hablemos de las cábalas un poquito. Le voy a poner esta pantaloneta roja. Digamos que era la ropa anterior, pero le voy a poner por encima para que se pueda ver. Porque este año tiene que traer bastante amor. Otro color de las cábalas es el color amarillo. Para la prosperidad, para el dinero. También está el color verde, que significa paz, esperanza y muchos deseos más. Está también el color negro, que significa... Bueno, no sé qué significa, pero creo que significa poder y otras cosas más. El blanco, el blanco, la pureza, la paz para mantener en el hogar. Ahora el color amarillo para la abundancia. Aunque no es ropa interior, pero pongámosle nomás la camiseta de la selección. Porque este 2022, en enero, tenemos que estar sí o sí en el mundial. Ya está, ya está, ya está. Parece Superman con la capita, pero es la camisetita. Y vean de dónde le ha agarrado. Esto del testamento es algo bastante interesante, porque la persona que hace el testamento tiene que tener harta, full creatividad, como decimos acá, para de esta manera conocer qué le va dejando o qué le va quitando la otra persona. Yo hice un testamento así, chichipato, solamente para que ustedes miren y más bien escuchen y se enteren de cómo es la situación, ¿no? Va más o menos sonando de esta manera. Voy a intentar hablar con la voz del viejito para ver si es que me sale. Si no, simplemente hablaré con mi voz. Huambras, queridos, el año se va terminando, pero en Vida y Aventura seguimos trabajando. Bueno, Vida y Aventura es nuestro canal. Aunque no creo que me salió la voz del viejo. ¿Cómo está la voz del viejo? Ya mi madre dice que no está la voz del viejo, pero bueno, vemos nomás la lectura al testamento. Los años no pasan en vano y este cuerpecito se va poniendo anciano. Poco tiempo queda y no vayan desesperando, mejor vayan escuchando lo que les voy a ir dejando. Para todos esos viajeros les dejo unos pasajes para que cada vez que quieran se vayan a sus grandes viajes. Para mis colaboradores les dejo fortalezas para que sepan que estamos haciendo de este canal grandezas. Aquí va uno para la mugre, para el chanqui. Y dice así, para el chanquisito le dejo un abriguito para que ya no esté temblando de frito mientras grabo un videíto. Para todos los galanes que andan de picaflores les dejo mis tesoros para que no solo hablen como loros. Vean nomás, hasta para ellos hay. Que las chicas bonitas mejor no consigan marido porque en una de esas pueda que les salga un podrido. Bueno ese consejo, bueno el consejo del viejito. Otra dice, para mí me está dejando aquí un... Escuchen, escuchen. Dice, a Luis Caiza le voy dejando mi contacto para que mis fans le escriban y así conversen al menos un rato. ¿Qué les parece el viejito con todas sus fans? Vean, ahora sí me voy a hacer más popular y más famoso de lo que soy. El año se está acabando y yo me voy alejando. Me faltó tiempo para dejarle flores a todos mis amores. ¡Wow! Y bueno pues viejito, dame un poquito de esa galanidad que tienes. A ver, que nos pase toda la buena suerte. Eso es algo de cómo se hacen los testamentos de acá, ¿no? Es algo tradicional, algo popular, algo propio de nosotros los ecuatorianos. Ahí le vamos dejando el año viejo bajo el árbol de ciprés y les voy a mostrar un poquito de cómo son las fiestas de fin de año por acá. Entonces vamos para el pueblo. Miren nomás, este es el espíritu de fin de año. Esto es lo que comúnmente podemos encontrar nosotros en la vía. Entonces ahí le están bailando. Entonces estas viudas no lloran por el viejo. Más bien están aprovechando que el viejo murió para hacer sus coqueterías. Continuamos aquí recorriendo y viendo las viudas. Y vean con lo que me encuentro. Pero estas viudas están fuera de control. O sea, cualquier viuda llora por el difunto, pero aquí están viva la fiesta. ¡Saludos, saludos! Ya he llorado. Eso, vean. No se llora toda la vida, dicen. Por acá está el viejito al que están quemando. Vean, vean, vean. Show, show, show. Miren, aquí están haciendo el trabajo. ¡Eh, eh, eh! Y se las llevó, se las llevó. Miren nomás. Ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Después del show le hiciste. Ahí va, ahí va. ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Que las brindas se tocan sus hijos, amigo! ¡Vean, vean! ¡Felices! ¡2022! ¡2022 para el primerero! ¡Eso, eso! ¡Vean! Fuimos a dar una vuelta por el pueblo viendo cómo estaba el ambiente del fin de año y me sorprendió porque no hubieron muchas locas. Pero bueno, bueno, locas, ¿no? Locas viudas. Bueno, sí vieron que estaban demasiado locas. Pero bueno, vamos a continuar aquí que ya mismo se viene la quemación. Vamos a quemar al viejito más nochecito. Entonces, ya es lo que nos queda del año. Bueno, disfrutemos. Estamos encendiendo nuestra hoguera. Pobre viejito. Pobre viejito. Pobre viejito. Ya se está asustando porque en la candela le vamos a estar botando. ¡Eso! Ahora sí, vamos a despedir el 2021 como se debe. Chao, año 2021. Gracias por todo y bienvenido. ¡Veite, veintidós! ¡Ve! Se apagó, no quiere irse. Por ahí ya se ven los juegos pirotécnicos. Se escuchan los destruendos de que el año 2022 llegó. Bueno, amigos. Entonces, quiero agradecerles primero que nada por su apoyo, por su colaboración y por haber logrado llegar a más de mil suscriptores en este año en el canal. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por toda esa buena onda, por toda esa buena vibra que me van brindando. Y continuemos. Estamos formando parte de una gran familia de aquí, de vida y aventura. Les deseo muchos éxitos, que todos sus proyectos, todas sus metas, se cumplan en este año 2022. Y pues, nada, deseándoles todas las bendiciones y también salud. Les digo, amigos, como siempre, ¡sean felices! ¡Cuídense! ¡Y hasta la vista, baby! ¡Chao, chao! Que ahora sí, esto está que arde, arde, arde. ¡Chao, amigos! ¡Y feliz 2022! ¡Chao! 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 Gracias.